espero que estés bien, hoy vamos a hacer un collage este, les voy a enseñar como hacerlo es fácil y es como for escape primero como ya saben aquí abrí for escape yo aquí ya lo tengo abierto, se va en editor aquí le dan en menú o no sé donde lo tengan ustedes aquí le dan en foto nueva yo lo voy a hacer la imagen con un ancho de 600 y un alto de 400 en color blanco y le dan en aceptar así les va a quedar lo que vamos a hacer, vamos a ir a objeto y aquí en foto vamos a tener un poco de paciencia porque vamos a agregar varias fotos de las que queramos bueno, si de las que ustedes quieran por ejemplo yo voy a utilizar fotos de de pony bueno, entonces empiezan a tomarlas y agregar las fotos del tamaño que ustedes quieran pero van a acomodarlas de modo que quepan todas las que van a poner y esta la pongo así y así hasta que lo llenen bueno esa es una de las otras formas que pueden poner dos, tres fotos y de esas irlas multiplicando y hacerlas con eso o sea, si les gusta si nada más quieran hacerlas con estas esta foto entonces yo simple y sencillamente le doy aquí en la cruz y se los van a hacer dos entonces ya puedo acomodarlo en otra parte así que van a encontrar aquí traten de que aquí abajo les quede cubierto porque si no se va a ver feo con lo que lo vamos a hacer yo voy a ponerle otras dos fotos para y después irlas copiando voy a aceptar y aquí en la esquina las hago más chicas pueden hacerlas del tamaño de aquí y las voy contando como verán aquí nos quedó un espacio entonces lo que voy a hacer tengo dos opciones dos opciones y voy a agarrar mis fotos y las voy a juntar más pero tampoco que no no queden tan mal o sea que todavía se vean así como verán ya se cubrió y no quedó tan mal entonces yo de estas mismas fotos voy a darle más las voy a acomodar aquí también pero para acá las puedo hacer más grandes para que bueno para hacerlo un poco más rápido no perdamos tanto tiempo ustedes pueden ponerle varias fotos o hacerlas más chicas yo les recomiendo que las pongan así un poco grandecitas para que no se vean tan mal creo que está generando el tamaño de esta ya cuando estén así que ya estén le dan aquí en foto más objeto y si les sale esto que se salieron de la foto le dan aquí combinar su foto con objetos y aceptar entonces como verán se nos recortaron y aquí nos vamos aquí a inicio y aquí en filtro nos vamos a aquí losetas de cristal y le damos en doble cara me van a quedar así pero nosotros podemos moverlas a su gusto yo a mi me gusta como quieran así no se ustedes pueden hacerlas a su gusto o como les guste pues yo las voy a dejar así y le doy en aceptar de aquí le doy aquí en filtro y aquí en distorsión le doy en ilusión entonces como verán como que se nos hacen dobles y quedan aquí también podemos hacer que no se queden más distorsionadas pero no me gusta como se ve entonces vean tienen muchas formas entonces yo las dejo aquí y en el número 2 le doy en aceptar y ya terminamos con esto entonces para que no quede tan mal le voy a poner una imagen png para que no tengan dudas vamos a adornar para que no no quede tan mal voy a utilizar la misma imagen que utilicé en el otro esta la voy a hacer open y la acomodo aquí en la esquina ustedes pueden acomodarla del lado que quieran la voy a hacer un poco chica y la acomodo aquí le dan en el de atrás y la de acá atrás la hacen un poco más grande la de atrás así le damos a clic aquí a la de aquí enfrente y la acomodamos así después a la de acá atrás y le damos doble clic para que nos salga esto aquí en opacidad le bajamos para que se haga más clara pueden hacerlo como ustedes quieran hasta acá pero a mi me gusta así en 169 le doy en aceptar y le doy un clic entonces como verán nos quedó así aquí para que no se vea muy mal le vamos a poner un nombre en la esquina y yo me voy aquí y a mis brillos voy a utilizar las estrellas moradas la van a quitar y las hago las bajo y las hago más chicas entonces aquí le doy en la cruz para que se hagan más y las voy acomodando de modo que queden juntas bueno pues que se nos hagan que no se nos hagan muchas y las acomodo como que voy rellenando los espacios vacíos no importa si se salen y la acomodan como ustedes quieran dan en cuenta yo ya así me gusta entonces le doy clic y le doy aquí en foto más objeto en combinar su foto con objetos y en aceptar entonces como verán nos queda esta parte aquí entonces vamos a ponerle un texto yo ya aquí tengo yo ya aquí tengo el nombre como verán pero pueden ustedes cambiarlo cambiar pues la forma de texto así o como se les plazca si quieren no digo si quieren acá en la descripción les voy a dejar un link de donde descargué yo mis fuentes de letras para los que quieran las letras no son mías así que van a bueno para que no me digan que en mi también me gusta pero le voy a cambiar el color voy a poner un morado oscuro y espero que se ve bien le doy en aceptar y la acomodo así y ya le doy en foto más objetos y como verán no me salió nada pero también ustedes les puede salir bueno eso es todo espero les haya gustado y adiós espero les guste hoy no se olviden ahí abajo les dejo el link de donde las descargué mis letras adiós